hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon diamante déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez todavía le falta por nacer a este huevo y garvis etena evolucionó en luz rey lo cual no me lo esperaba pero bueno y si tiene muy buenas estadísticas en la única diferencia entre el ataque y el ataque especial es de 10 es muy poquita así que le podría enseñar un movimiento especial pero no da voltio no señor y gabi le hice recordar lo que es el giga drenado el cual puede restaurar los puntos de salud a costa del oponente y carla cayó lástima y vámonos a seguir el camino bueno el mejor atajo será este a ver si nacen ahí en el gimnasio o no o jonathan has vencido al líder del gimnasio bueno cuéntame has disfrutado luchando contra mananti digo mananti el destructor ganar es importante claro pero lo principal lo principal es divertirse y creo que mananti digo mananti el destructor sabe un rato de diversión y ahora si salimos del gimnasio todavía no han nacido ni un pokémon y vamos a seguir el camino vamos a curar ya está curado mi equipo y vamos a ver cómo van bien carla ha caído en dos gimnasios seguidos antes de hablar con el sujeto del equipo galaxia voy a ir al gran pantano y solamente diremos por la m o despejar pero el control no que raro haya ya me acordé ese sujeto me puede dar nada la m o despejar encontré esto ya tenemos la m o despejar esto era todo lo que quería hacer si la única razón por la que quiero ir al gran pantano es la m o más que todo jajaja por fin llegó el paquete de ciudad de cabelo ahora me toca a mí llevarlo al lago mi misión es muy importante no puedo fallar así que ni un paso en falso nada de atajar por el gran pantano ni cosas por el estilo me estaba asistiendo justo cuando pensaba en voz alta si no estuviera si no tuviera tanta prisa te pulverizaría con mi equipo pokemon pero has tenido suerte tengo que irme volando y no se te ocurra seguirme claro bueno de eso me parece sospechoso y ahora sí otra vez tú qué insecto más molesto si nuestro plan funciona el sueño de nuestro líder se hará realidad que haremos el mundo ideal que nuestro líder aficionado así que no pienso perder el tiempo con alguien tan insignificante como tú te lo vuelvo a repetir no me sigas y nos encontramos con mido uy parece que siempre me choco contigo pues no lo hago de a con no lo hago aposta jejeje qué te cuentas jonathan poniendo a punto a tu equipo eh pues veamos cuánto has avanzado y ahí está la batalla contra el rival mido saca a starling what? no ha evolucionado todavía bueno aquí tenemos a esta labia no puedo creer que mido no evolucionara a su starling a esta labia esta central debería ser una esta labia vamos a mostrar nuestro as aéreo toma uy ni lo aguanta bueno nosotros aguantamos más claro tenemos pues claro después de todo le bajamos el ataque con la intimidación Y Sparly cae Y Carla gana La batalla Ahora es turno de Ponyta Bueno Lo mejor Voy a atacarlo con Asa Aéreo Nos baja la defensa Asa Aéreo Y terminamos con Ponyta Y Carla aumenta el nivel 29 Ahí está Grimplop al campo de batalla Si, por qué no Golpe aéreo para ti Y lo aguanta Lo mejor será cambiar Gabby Adelante Grimplop si que tiene muy buena defensa Bueno Me acaba de perecer muy bien Pero no tanto Vamos con Giga drenado Y Grimplop cae debilitado Y listo Grimplop cae Y Carla aumenta su experiencia Y Gabby también Saca Roselia Tentador Tentador Pero Si, la verdad es que te has fortalecido mucho a tu equipo Pokémon Vamos a colocar a Zeldin Bueno Carla ya está Ya le han dado duro Y ahora esto no es Zeldin Me va a agotar todavía Bueno Se supone que debería aprender Bueno No sé Si Se suponía que debería aprender Giga drenado Pero Está bien Rueda de fuego Y Pero no Calmerá mucho Pero No importa Debe Bueno No importará mucho Roselia cae Y ya Gabby al nivel 30 Y Zeldin Todavía no Todavía no Ha aumentado el nivel ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Pues sí Aquí está Pues sí Pues sí que has mejorado desde la última vez que nos vimos Aunque Vamos Solo me has cogido por sorpresa Por eso me has vencido Claro Oye ¿Qué le pasaba a ese tipo del equipo galaxia? No sé Qué se trae entre manos Pero Deberías vigilarlo Si corre Así Sin ser un Pokémon Es que está metido en algo sucio Bueno Hasta luego Jonathan La próxima vez Te sorprenderé yo a ti Carla Ha hecho un buen trabajo Bueno Voy a darle Repartir Nada No creo que sea necesario En el repartir experiencia Y ahora nos vamos ¿Y eso? ¡Sí! ¡Al fin nace un Pokémon! ¡Happini nació del huevo! ¡Por supuesto! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Genial! Voy a darle Voy a ponerlo en primer lugar A Plié Y a darle El La piedra oval Vamos a ver los datos Naturales es seria Es neutro Cura natural Genial Y listo ¡Vayas! ¡Guayaba! Lo que da guayabos Zafre Zafre Para quitar las quemaduras Para cuidar De los guayabos Sí Sí ¿Por qué no? Y ahora sí Nos vamos Bueno Un celos Azul Voy a cambiar A Plié Bueno Cabin ¿Por qué no? Baile de la lluvia Y vamos a meterle un giga drenado Pero aunque no me cure nada Pero bueno No Como el celos Puede ser más liviano Que Roselia Y el balazo No le pueda hacer mucho Así que Llega drenado Está bien Y aumenta el nivel 2 3 4 5 Y aprendió copión Y sí Sí está evolucionando De una Sí En una Listo Seguimos el camino Necesitamos la energía del valle eólico para hacer eso La verdad es que solo a un genio se le podría ocurrir algo así Por tanto nuestro líder que lo ideó todo debe ser un genio científico Eh ¿Estabas escuchando? Sí que no debería pensar en voz alta Eres muy tenaz y no es Y no Yo me estoy cansando de huir Pero no voy a gastar mis energías luchando contra ti Claro Bueno Pero antes voy a ir Ya nació el huevo Así que Voy a ir al centro Pokémon Ya he Cumplido mi objetivo con el huevo Tanto de De eclosionar como de evolucionar Pero Hay alguien que está esperando Salir Menos mal que no le puse repartir experiencia a Chansy A 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 te voy a curar nuestro asistente m2 lo necesita antes que nada voy a quitarle el objeto al asistente m2 y a darle bueno enseñarle despejar para así quitarnos la niebla encima igual no me sirve para nada solamente para despejar el camino nada más y listo bueno aunque debería colocar a machuyo más bien si por qué no si para que al menos se velee un poco y y nos vamos ahora sí a perseguir al equipo galaxia al sujeto del equipo galaxia y y le di papaya te voy a hacer una demostración de mi técnica así que lucha ok luchamos pues y 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 marcha que avivar el estamos como en equilibrio porque yo estoy en ventaja con la vivar el al mismo tiempo que vale el ser ventaja conmigo pero dejamos en rojo algo es algo esto va a doler vamos a atacar con un tapuño sí o sí y cae justo ahora que que la costa estaba justamente cuando estaba por perseguir al sujeto del equipo galaxia el objeto lo recogeré luego voy a curar antes que nada y porque no me lo agradecerán y nos vamos ahora sí a hablar con este sujeto y total para que corro este nuevo universo que tanto habla el líder me da aún no sé qué de sólo pensarlo será mejor que me concentré en esto me estaba asespeando esto me pasa por pensar en alto eres insistente de la carrera me ha agotado así que no pienso pelear contra ti bueno voy a cerrar el vídeo cuando después de luchar contra ese sujeto como me sigues pisando los talones y casi hemos llegado al lago así que no me dejas otra opción mi equipo pokemon se deshará de ti ok nos enfrentamos a recluta del equipo galaxia y ganamos el equipo galaxia y ganamos el equipo galaxia esto es todo mi celín puede acabar con el de un instante observa y aprende ve 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 si no me iba corrigo podría no mil excsusas excusas Exodus no puedo seguir luchando a penas me quedan fuerzas tendría que darle está al comandante ojalá pudiera usarlo yo en el lago lo tiger que será en paz no bien antiparálisis y aquí nos encontramos con cintia que quede tiempo sin verte qué tal vas con la porque de ex he venido a estudiar la historia del lago pero por lo visto no me dejan pasar no dejan pasar a nadie sabes sabes tú algo sobre el lago dicen que hay una isla justo en medio y que en ella habita un pokemon espejismo según las leyendas nadie sabe al en nadie debe adentrarse en su morada cambiando de tema te has encontrado con una bandada de side of en la ruta 210 sí pero no sí exacto justo en el café de la ruta 210 había un grupo de side doctor sosteniendo la cabeza con sus manos alas bueno el caso es que tengo una medicina que podría ayudarles como estaba trabajando en la porque es supuse que podría interesarte y tenemos la posición secreta hace ya tiempo yo también me embarqué en una gran aventura para completar mi porque de ex creo que si consiguieras ver a todos los pokemon que sería que será más fácil descubrir lo que oculta el pokemon espejismo bueno hasta otra ok cintia ahora sí ya es momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a matsuyungamer diper gamer electrus 4 30 mati 309 garbi 7 na carla velázquez y ustedes de terror con un co willy y de pro gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau